PINGUINO MULTIMEDIA Todo lo que necesitas para Outfit, encuéntralo en El Arte de Vestir y Kite Neumático San Jorge, profesionales por siempre Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad Peto Pet Shop, clínica veterinaria y farmacia Espacio PINE, tu bodega inteligente Presenta Noticias AM en PINGUINO Multimedia Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles, bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Noticias de Campinguno Radio en este día 21 de julio Hoy saludando a Daniel, a todos los Daniel en nuestro brazo que lo pasen muy bien Vamos a contarles de todo lo que ha acontecido en nuestra región de Magallanes Hay buenas noticias, hay malas también, lamentablemente Pero las traemos todas para ustedes en este espacio para quedar bien informados Estamos hablando del día 202 de este año Faltan 263 días para que culmine este año 2022 Celebraciones mundiales no tenemos 100 Venezuela, el día del veterinario, Bélgica, el día nacional de Bélgica Entre otros, ya Y hoy está de aniversario la Municipalidad de Punta Arenas Así que a todos los que integran la Municipalidad de Punta Arenas A sus funcionarios, al Consejo Municipal Y por supuesto todo esto encabezado por su alcalde, Claudio Rabonich Nuestro saludo, nuestro abrazo y nuestras felicitaciones en este nuevo aniversario de la Municipalidad de Punta Arenas No confunda con el aniversario de Punta Arenas, que eso es el día 18 de diciembre Ahora estamos hablando del aniversario de la Municipalidad de Punta Arenas Así que, un abrazo a todos los trabajadores municipales Comenzamos las noticias acá, en P1 Radio Estos son los titulares En medio de los preparativos del carnaval de invierno Que se desarrolla este fin de semana en la costanera de Punta Arenas Una mujer falleció mientras participaba en la murga de la empresa Asmar Y la Armada activó un operativo de búsqueda Ya que hubo un sobreviviente y dos desaparecidos en una tragedia marítima Ocurrida a 250 kilómetros de la ciudad de Puerto Natales Tras la ampliación de la detención que solicitó por la Fiscalía Por un delito de violación contra un menor de 16 años Los dos detenidos por este caso fueron enviados a la cárcel de Natales Y el Ceremia de Transporte y la Delegada Presidencial Se reunieron para la coordinación de los servicios de transporte público Para el día del plebiscito del 4 de septiembre Todas las informaciones en la Plataforma Comunicacional de Magallanes Pingüino Radio La radio informativa El Ceremia de Transporte y la Delegada Presidencial de la Comunicacional de Mercado Ya, 7.4, vamos a ir al tiempo a esta hora. Don Rodrigo Velasco, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días, don Rodrigo. Menos uno me ha sacado, don Rodrigo. Casi. Estamos ahora con menos 0,6. Estamos resfriaditos, ¿ah? Un poco de minutos estábamos con menos 0,8. Y la mínima fue menos 1,0 a las 9 y media de la noche. O sea, ha estado todo muy pareja la temperatura. Pero siempre es menos. Sí, toda la noche hemos estado ligeramente bajo 0, excepto la unidad aeropolicial que ahora está con 0,1 sobre 0. Ah, mira. Pero en general ha estado todo bordeando los 0 grados. Hay una masa fría que está agarrando prácticamente toda la zona sur austral, ¿ah? Sí, la temperatura está pareja en toda la red de estaciones. Puerto Williams, menos 1,2. Pampa, Guanaco, menos 1,9. Ah, mira. Torres del Paine se escapa un poco con menos 2, pero en general anda todo alrededor de los menos 1. Parejitos, ¿ah? Sí. No se había dado. No se da mucho, pero ahora la condición es muy homogénea. En la mayor parte de la región estamos con la masa fría postfrontal. Ya. ¿Y hasta cuándo dura este frío? Todo el día vamos a estar con una condición de chubascos débiles de nieve, como los que estamos viendo ahora y durante la noche. Y ya terminando el día, en la madrugada de mañana, comienza a predominar nubosidad parcial, con viento relativamente débil, 40, 50 kilómetros por hora. Y desde mañana viernes hasta el lunes prácticamente, deberíamos andar con máximas de 2 grados, tal vez 3 sobre 0, y mínimas que van a ir de menos 2 a menos 5 hacia domingo lunes. O sea, va a escarchar harto. Y... Y probabilidad de venir igual, ¿no? En general, sin precipitaciones y predominantemente nubosidad parcial. ¿Viento para esos días? Especialmente sábado y domingo, que es el carnaval. Algo mayor a 40 o 50 kilómetros por hora. Claro, porque tenemos el carnaval el fin de semana. Vamos a estar dentro del anticiclón frío, así es que más bien calma y... Algo de frío. Ya. O sea, vamos a tener un carnaval frío. Sí, se va a sentir más bien helado, porque la condición va a ser bastante pareja. No, y con baja temperatura y viento, la sensación térmica se va hacia abajo, pero... Ah, bueno, aunque sean 40 o 50 kilómetros por hora, que no es mucho. Ya con eso andamos en los menos 8, menos 10, rápidamente. Uy, que va a estar lindo, entonces, para el fin de semana. Ya. ¿Hoy día la máxima, me dijo? Hoy día la máxima, aquí en Punta Arenas, va a estar en torno a los 2 grados sobre cero. Ayer fue solamente 2.6 la máxima, va a estar en ese rango. Y mínima menos uno, o sea, la variación diaria de temperatura no ha sido mucho más de un grado. Claro. Pero bueno, es invierno, po, y el invierno nuestro es así. Sí. Sí, falta agosto. Nada más. Oiga, cuida el refriado, ¿eh? Bueno, ya voy en dos semanas con esto, y se hará viento que va a durar como un mes. Casi como un par de zapatos. Exactamente. Ya, pues buen descanso y a cuidarse, ¿eh? Muchas gracias. Chau, que esté bien. Nos vemos. Chau, chau. Ahí estábamos en contacto con el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre. Pingüino Radio. Me envían imágenes de la carretera CH255, ¿eh? Escarchado con nieve. Precaución desde el Punta Arena hasta el 50 por lo mismo. Así que, precaución a los conductores que circulan o van a circular durante la mañana. Nevando en la ruta, me pasan el dato acá también. Eso es. Ya, vamos a la edición número 5111 del diario El Pingüino, titular principal. Joven madre fallece en medio del ensayo previo al carnaval de invierno. Andrea Melián, integrante de la Murga de Asmar, Magallanes, se desvaneció mientras ensayaba. Un abrazo acá, desde acá para la familia y para la Murga, para la gente de Asmar también, que seguramente van a hacer algo ahí en nombre de ella. porque entiendo que la Murga y la participación de Asmar no se suspende. Así que, un abrazo grande a la familia de esta mujer y a la gente de Asmar igual. Y bueno, en honor a ella, ¿ya? Pero seguramente yo he sido muy entusiasta también. Ricardo Contreras, director subrogante del Servicio de Salud, ante la abertura del concurso del cargo de la Dirección del Servicio de Salud Magallanes. No tengo previsto postular el cargo de director del Servicio de Salud Magallanes. Se materializan primeras obras del convenio Gore-Minsal, Cefán Fenton cuadrupicará las instalaciones con una millonar inversión. Niños del San Gregorio y de la agrupación Tabrazo Magallanes disfrutaron de parques acuáticos en piscina fiscal. Bencinas completan 48 semanas en alza. Subieron 13 pesos a partir de hoy. Indomable viento magallánico generó diversos trastornos, racha de hasta 120 kilómetros a la hora. Más de 100 mujeres se certificaron en talleres municipales. Emoción y satisfacción también en esta graduación. Gendarmes habrían desnudado y agredido a Reo. Arriesgan años de cárcel, ¿eh? En fotografía principal deportaba multitudinario a Dios a ex gobernadora de Magallanes y Gloria Biricich. Y un sobreviviente y dos desaparecidos en tragedia en alta mar armado y embarcaciones desplegaron operativo. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario El Pingüino. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. 7 con 12, ¿qué es lo que trae el diario La Estrella? Titular principal y contan millonaria carga de droga en operativo en Quellón. Hoy formalizan a imputada que fue detenida por carabineros. Mujer que poseía orden judicial pendiente fue capturada en céntrico punto de la ciudad del sur de la isla portando marihuana, cocaína y abultada cantidad de dinero efectivo. En fotografía principal deportaba lancheros levantan paro pero volverían al cese de recorrido si la autoridad no les paga. Más política vive la emergencia agrícola por nieve en Chiloé y Seremi responde que está vigente otra por déficit hídrico que se está ayudando. Core acuerda entregar la totalidad de recursos para obras del hospital de Ancud. Revalida en presidio para computado de asesinato víctima sufrió 46 lesiones. Pancora Velázquez entrena en California de cara a la pelea por el título latino de boxeo. Y zona típica ministra llegará a Castro la próxima semana. Es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Quiero que trae el diario el resumen. Acusaron de homicidio doblemente agravado a la pareja de la médica de Tolwin y se negó a declarar cerca de la medianoche concluyó la indicatoria de los tribunales del campamento YPF al hombre que formalmente fue imputado del femicidio la doctora María Alejandra Azzetti. José Cortés Toranzo se llama el hombre. Un utilitario se incendió mientras circulaba y su conductor debió rojarse del mismo. Sucedió pasado el mediodía de la calle Ernesto Guevara. Cuatro jóvenes sorprendidos con un televisor robado en la vía pública ocurrió en la mañana en el cruce de la calle Almirante Brown y dos hombres se tomaron la golpe en una discusión en un establecimiento de un hipermercado. Además reconocimiento de la comisión de auxilio de Ushuaia por el rescate de un marcial en lo que trae el diario El Resumen Policial de Río Grande de Ushuaia. Diario Radio Televisión y Página Web Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina A partir de este momento usted quedará informado con Pingüino Multimedia Ya Vamos a la unidad móvil con Juan Carlos Álvarez que está ya circulando hasta ahora ¿Cómo estás Juan Carlos? Buenos días Hola Jorge ¿Cómo estás? Muy buenos días también gusto saludarte buen día también buen día porque el día de ayer fue un día bastante entre comillas tranquilo durante el día pero una capa de miel que cayó durante la tarde el día de ayer entre las 18 y 19 horas aproximadamente originó ¿verdad? estragos en nuestra ciudad por momentos por momentos porque al rato después a las 21 horas ya comenzó comenzó a desguilar ¿verdad? comenzaron también a trabajar los vehículos de la municipalidad ¿verdad? esparcir en distintos puntos de la ciudad una situación bastante complicada porque hubo estragos con esta situación de la estarcha que hubo en todos lados vehículos atravesados no podían subir ¿verdad? producto de esta capita de nieve que cayó y esto originó un accidente de tránsito bastante fuerte una colisión de alta energía y en el sector de Costa Nega del Tino Mayo justamente frente a las instalaciones de Televisión Nacional que están en el lugar un vehículo ¿verdad? dos vehículos colisionan uno quedó contra una fanja en el lugar ahí con el chovero argoto de este mismo vehículo resultó una persona lesionada en el otro vehículo circulaban cinco personas ¿verdad? que al momento de llegar personal del SAMU en el lugar no mantenían lesiones ninguno de ellos el conductor y los cuatro ocupantes de este vehículo nos señalaba ahí el conductor de este vehículo que justamente una maniobra que hizo el vehículo que quedó en la fanja y contra los arbustos que estaban ahí unas matas calafates nos señalaba que justamente cuando se cruza este vehículo debido a la escarcha el conductor de los cinco ocupantes no alcanzó a detener vehículos y se frené hasta freno de mano pero imposible producto de la escarcha y terminaron impactando como te digo una colisión de alta energía concurrió en la unidad rescate de la primera compañía también y hemos ratificado la única persona lesionada Rodrigo Carter en el oficial y también salimos en vivo ahí con el conductor de este vehículo que nos señalaba que quedó destrozado la parte frontal producto de este accidente de tránsito quedó cortado el tránsito por un minuto ahí en el sector de Costarera 21 Mayo las dos intersecciones tanto hacia el sur y los vehículos que regresaban hacia la ciudad de Montarena en este accidente que dejó una persona lesionada estamos trasladados rápidamente al hospital clínico y Carabineros tomó el procedimiento de rigor ahí en el sector de Costarera 21 Mayo un accidente bastante fuerte producto de las condiciones climáticas vamos a estar ya atentos a lo que ocurre en nuestra ciudad el día de noche y hacimos un recorrido ahí en Pedro ya está bastante deshielado algunas vías que son de circulación bastante comunas España Independencia Martín Aldonate Avenida Frey Costanera así que vamos a estar atentos a lo que ocurre en la jornada y a Jorgito estamos en contacto vivo buenos días buenos días gracias Juan Carlos estamos atentos como siempre ahí estaba la información con la unidad móvil de Juan Carlos Álvarez a esta hora de la mañana 7 con 18 minutos desde la Patagonia chilena te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio oiga aprovecho de pasar el datito hoy es el día internacional del perro mira me pasaron el dato busqué claro hoy es el día internacional del perro la efeméride nació en 2004 para homenajear a los perros y tomar conciencia sobre el abandono y adopción el 70% de los perros dicen que viven en la calle así que bien por nuestras mascotas especialmente nuestros perritos que no somos amantes de los perritos seguramente los vamos a a casajar también ya vamos a las informaciones que han preparado nuestros colegas de Pingüino Multimedia tras la ampliación de la detención que se solicitó por parte de la Fiscalía por un delito de violación contra una menor de 16 años los dos imputados o detenidos fueron enviados a la cárcel en Puerto Natales Juan Valenzuela nos cuenta este miércoles el juzgado de letras y garantía de Puerto Natales encarceló a dos hombres de 26 y 29 años que habrían atacado sexualmente a una menor de edad ambos estarán en prisión preventiva mientras sean investigados por violación los hechos habrían ocurrido el jueves pasado de acuerdo a la denuncia la víctima que tiene 16 años de edad y está internada en una residencia de menores salió junto a otras dos adolescentes para reunirse con los imputados quienes le dieron marihuana y pisco a las menores de edad ya en horas de la madrugada el grupo se dirigió al papapurri donde continuaron bebiendo alcohol ya eran cerca de las 4 de la madrugada cuando las dos menores de edad regresaron a la residencia mientras que la víctima se quedó a solas con los imputados de acuerdo a los antecedentes de la formalización los adultos sabían que la menor era adolescente y pernoctaba en un hogar colaborador del servicio mejor niñez se la llevaron al domicilio que ambos comparten y aprovechándose del estado de ebriedad de la víctima la violaron de manera alternada y consecutiva el ataque provocó lesiones propias de una agresión sexual en la adolescente a la mañana siguiente reveló lo sucedido a una monitora quien denunció los hechos a la PDI de Natales la brigada de investigación criminal de Puerto Natales asumió la responsabilidad de la investigación por instrucción de la fiscalía recabaron la declaración de testigos y la constatación de lesiones de la víctima en paralelo el laboratorio de criminalística recolectó las evidencias para someterlas al examen científico los imputados fueron detenidos el domingo pasado pero la fiscalía requería de mayores antecedentes para formalizar la investigación especialmente los informes toxicológicos y de alcoholemia tras obtener estos documentos el ministerio público formalizó a los imputados por un delito de violación bajo las circunstancias de uso de fuerza y de aprovecharse de la incapacidad de oponerse el fiscal de Puerto Natales Cristian Muñoz solicitó la imposición de la prisión preventiva por el eventual peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad la medida cautelar fue acogida por el tribunal se procedió como ya señalé a formalizar la investigación comunicándole a los imputados los hechos que se investigan en su contra donde se pusieron diversos antecedentes que daban cuenta de esta grave transgresión a la indemnidad sexual de la víctima que era una menor de edad y siendo antecedentes de tal entidad que el tribunal accedió a la petición del mentiro público de decretar la medida cautelar más intensa de nuestro ordenamiento cual es la prisión preventiva y además se fijó un plazo de tres meses de investigación para realizar las diligencias que restan que son principalmente de carácter científico y de orden investigativo en las cuales las principales estarán encabezadas por la policía mientras se extienda la causa los hombres estarán privados de su libertad en el centro de detención preventiva de Puerto Natales ya pues ahí estaba la información que nos tenía Juan Valenzuela respecto de este caso hoy en Natales 7 de la mañana con 23 minutos todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes Pingüino Radio la radio informativa Radio Informativa Bueno y una tragedia marítima se produjo a 250 kilómetros de la ciudad de Puerto Natales el hecho lamentablemente ocurrió durante la jornada de ayer específicamente en zona de pesca la alerta fue recibida por una embarcación que se contactó con la autoridad marítima de la capital de Última Esperanza para dar información sobre el hallazgo de una persona en el agua a raíz del hundimiento de una embarcación de nombre Krishna según información entregada por pescadores artesanales el rescatado que se encontraba con un cuadro de hipotermia fue sacado por otra embarcación de pesca dando cuenta que sus otros dos compañeros estaban desaparecidos se activó inmediatamente los protocolos inmediatos con embarcaciones pesqueras artesanales que se encontraban en la cercanía mientras la armada a través de la capitanía de puertos de Puerto Natales desplegaba sus embarcaciones al lugar pese a que hasta la noche de ayer no hay una versión oficial de parte de la armada se conoció que los medios disponibles se trasladaron hasta el sector de la tragedia sin que exista precisión de donde se encontraban el hecho habría ocurrido unos 250 kilómetros de Puerto Natales en dirección al sector conocido como el estrecho Nelson donde se trasladaba las unidades marítimas navales las condiciones de marejada es un impedimento para que se realicen las labores de búsqueda las que se retomarán a temprana horas de hoy considerando que la falta de luz natural es uno de los hechos que también retrasa la condición los familiares de los tripulantes desaparecidos habrían sido notificados de esta situación hasta el cierre de la presente edición informativa no se había reportado el hallazgo de los desaparecidos y ya la armada traslada a todos sus medios al sector para la búsqueda de estos pescadores 95.3 en FM y 590 en AM estás en sintonía de tu emisora de siempre Pinguino Radio bueno y en medio de los preparativos para el carnaval de invierno que se va a desarrollar este fin de semana en la costanera de nuestra ciudad de Punta Arenas una mujer falleció mientras participaba en la murga de la empresa Asmar aún esta empresa no descarta su participación en el evento según las informaciones que nos entregan Patricio Piña nos cuenta la nutrida parrilla artístico-cultural de las invernadas festival del invierno 2022 que es organizada por la municipalidad de Punta Arenas inicio con la realización del chapuzón del estrecho de Magallanes y continúa este fin de semana con el carnaval de invierno que se realizará el sábado 23 y domingo 24 de julio desde las 18 horas será desde el puente Río de las Minas de Mexicana hasta la calle Razuris de norte a sur en la costanera del estrecho de Magallanes en cuanto a la programación de la tribuna oficial estas iniciarán a las 18 horas con la presentación de la actividad animación y música ambiental en el inicio del desfile en el puente Río de las Minas seguirá a las 18.15 horas con la instalación del jurado e invitados con un paso de motos y autos luego seguirá también de 18.30 a 21 horas con la presentación de alegorías el alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich se refirió a la programación en un punto de prensa que fue efectuado en la Goleta Ancud en las cercanías del escenario que brindará un show artístico en la intersección de Avenida Colón con Calle Quillota este 23 de julio y 24 de julio estamos muy muy contentos porque ya finalmente después de 3 años volvemos con el carnaval en un lugar distinto va a ser en la Costanera ¿por qué razón? todos nos van a preguntar ¿y por qué no en el centro? porque la plaza aún está cerrada por tanto cuando se evaluó pensamos que el mejor lugar era este la Costanera vamos a comenzar desde Río Las Minas hacia el lado sur hasta Errazuriz aproximadamente por tanto invitamos a toda la familia de nuestros vecinos a los turistas que lleguen hasta la Costanera pero con algunos cambios primero es que vamos a estar en Costanera segundo vamos a levantar un escenario en Colón con Quillota en el monumento a Prat de tal forma de poder ocupar este lugar para 4 shows vamos a tener 4 shows vamos a comenzar el día sábado a las 3 de la tarde con un DJ a las 4 con un grupo de música urbana de primer nivel son los chicos que estuvieron con Pailita son artistas nuestros urbanos de gran calidad que van a estar en la previa luego comenzamos a las 6 de la tarde el día sábado desde el puente del río Las Minas para el sur calculamos terminar cerca de las 9 de la noche se estiman cerca de 1500 personas que participarán en los carros alegóricos junto a más de 20.000 asistentes en el evento en un reencuentro con festividades invernales tras 3 años sin realizarse producto de la actual pandemia del COVID-19 por otro lado son 6 los carros de categoría A con empresas y servicios públicos 9 que son carros de categoría B entre agrupaciones y colegios 6 comparsas 4 murgas 4 patucadas y 9 disfraces por lo que en total son cerca de 39 alegorías y sobre 1000 las personas en el desfile en el marco del carnaval de invierno donde Asmar Magallanes históricamente ha participado contribuyendo a la comunidad con la acción voluntaria de sus trabajadores y familias durante los ensayos finales del carro alegórico y comparsa la tarde del martes 19 de julio Andrea Melian una de las integrantes y esposa de sus colaboradores se desvaneció por lo que fue derivado un centro asistencial de Punta Arenas donde se informó posteriormente sobre su fallecimiento por otro lado el servicio médico legal quienes están encargados de realizar la autopsia aún no han entregado el cuerpo a su familia no obstante se prevé que sea apelada en la sede del pingüino en compañía de sus familiares amigos y conocidos acerca de esto mismo José Luis Almonacid encargado de eventos de la municipalidad de Punta Arenas se refirió a esto mismo y también acerca de detalles del mismo evento nosotros tenemos la inquisición vigente hasta este minuto me imagino que ellos estarán evaluando la situación y por lo tanto esperamos tener algunas noticias respecto en las próximas horas yo me he comunicado con el administrador del mar entiendo que vamos a hacerle una visita porque es lo que amerita ellos habitualmente han hecho un gran esfuerzo y ahora están haciendo un gran esfuerzo por presentar un muy buen carro así es que esa confirmación la vamos a tener por lo menos hasta este minuto la inquisición se mantiene firme la empresa hasta ahora mantiene en pie su participación en el evento quienes han lamentado esta situación que ha impactado su planta reiterando así sus condolencias a su familia una pena desde acá reiteramos el abrazo a la familia a la familia de 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 Andrea a la familia de Asmar y y ojalá que estén presentes para así rendirle un homenaje a Andrea porque seguramente ella tenía mucho entusiasmo para poder ser parte de este carnaval de invierno no debe ser fácil tomar la decisión en todo caso no dejamos al criterio de la gente de Asmar y de la familia pero nuestras condolencias y nuestro cariño 7 contra 32 hacemos un alto ya regresamos con el auspicio de todo lo que necesitas para Outfit encuéntralo en el arte de vestir y kite neumático san jorge profesionales por siempre supermercado rofil el más económico de la ciudad peto pet shop clínica veterinaria y farmacia espacio pime tu bodega inteligente usted ya nos conoce llevamos más de 40 años al servicio del automovilista magallánico en San Jorge hoy no solo somos neumáticos contamos con una línea de inspección mecánica para identificar fallas tanto en el tren delantero como en el sistema de frenos además contamos con un gran stock de repuestos y servicios mecánicos para todas las marcas de automóviles encontrando amortiguadores piezas de suspensión repuestos de frenos filtros y lubricación todo en un solo lugar centro automotriz San Jorge avenida Bulnes 01 350 esquina José González peto pet shop clínica veterinaria y farmacia en nuestro pet shop tenemos los mejores productos para regalonear a tu amigo peludo reserva tu horita en nuestra clínica veterinaria fono celular más 56 9 44 75 10 53 avenida salvador allende 0 13 93 segundo piso edificio ubicado hacia el mar peto pet shop clínica veterinaria y farmacia porque la salud bucodental es esencial para una vida saludable ortomeg presenta su nueva división de insumos odontológicos atención clínicas ambientales policlínicos y profesionales del área para que visite nuestros catálogos o digitales o la sala de ventas y conozcan la amplia gama de insumos que hemos traído para los odontólogos de magallanes materiales de cirugía y de impresión elementos de desinfección operatoria rehabilitación e insumos básicos ortomed división odontológica gran variedad de productos para profesionales del área visite nuestros catálogos y redes sociales ortomed avenida vulga 0 10 55 evita pérdidas de agua potable y corte de suministro por congelamiento revisa y protege las instalaciones sanitarias exteriores de tu domicilio para que las bajas temperaturas no te sorprendan es un consejo de aguas magallanes por ti por nuestra ciudad en edelmach queremos ayudarte si tienes una deuda en tu cuenta eléctrica y quieres ponerte al día te invitamos a acceder a las distintas alternativas y facilidades de pago en cuotas que edelmach ha dispuesto para sus clientes para esto puedes acercarte a la oficina comercial de edelmach más cercana a tu domicilio y solicitar tu convenio de pago también puedes realizar el trámite ingresando a nuestra página web www.edelmach.cl sección servicios en línea y escoger las condiciones de pago edelmach tenemos la energía para magallanes ay que lindo cachorrito ven para acá bonito que yo te cargo cargo magallanes cargo no no que yo lo cargo claro magallanes cargo el nuevo servicio de entrega de productos desde Santiago a Punta Arenas más rápido y más seguro sorpréndete tú también con magallanes cargo la forma más conveniente outfit encuéntralo en el arte de vestir y kite neumático san jorge profesionales por siempre supermercado rofil el más económico de la ciudad peto pet shop clínica veterinaria y farmacia espacio pime tu bodega inteligente inteligente también por seguir por seguir la sintonía de P1 multimedia oiga menos uno menos dos las temperaturas esta hora de la mañana en diferentes las diferentes estaciones de la región de magallanes pero está parejito desde el Paine hasta William en cuanto a temperatura menos uno menos dos ninguna se dispara con ninguna temperatura más están todas las estaciones iguales la máxima para hoy día uno chubajos de nieve débiles durante la jornada también y se va a mantener el frío durante todo el fin de semana ¿qué quiere que te diga? ¿de qué forma te lo digo? ¿cómo te lo explico? lo repetimos titulares a esta hora estos son los titulares en medio de los preparativos del carnaval de invierno que se desarrolla este fin de semana en la costanera de Punta Arena una mujer falleció mientras participaba en los ensayos de la murga de Asmar y un sobreviviente y dos pescadores desaparecidos el saldo de un accidente marítimo ocurrido a 250 kilómetros de Puerto Natales la armada comenzó la búsqueda con sus embarcaciones tras la ampliación de la detención que solicitó por la fiscalía el delito de violación de una menor de 16 años los dos involucrados detenidos fueron enviados a la cárcel en Puerto Natales y el Ceremia de Transporte y la delegada presidencial se reunieron para coordinar los servicios de transporte público para el día del plebiscito del 4 de septiembre todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes Pingüino Radio la radio informativa Radio informativa Bueno, las 7 con 39 que es lo que traen muchas informaciones que tenemos fíjense que una masiva despedida la brindaron a la ex gobernadora de la provincia de Magallanes Gloria Vilis Cispeña los familiares los amigos llegaron a este lugar para acompañarla en su última durada por este lamentable fallecimiento y repentino fallecimiento el domingo en Santiago Gerardo Pera nos cuenta Una emotiva despedida le rendieron en el santuario María Auxiliadora de Punta Arena a la ex gobernadora de la provincia de Magallanes Gloria Vilis Cispeña La ex autoridad falleció el domingo en la ciudad de Santiago tras sufrir un accidente cerebrovascular Tras lo ocurrido su cuerpo llegó a Magallanes el martes en la madrugada en donde fue llevada hasta el santuario María Auxiliadora en donde se pudo apreciar una gran cantidad de gente que llegaba a despedir los restos mortales de Vilisic durante la jornada de este miércoles se realizó un responso en dicho santuario en donde sus más cercanos la recordaron como una mujer alegre luchadora una mujer de convicciones una mujer que luchó siempre por aquello que le pareció justo pero por sobre todo por su región que tanto amaba en la iglesia se pudo apreciar que llegaron diversas personalidades tanto como dirigentes sociales personeros políticos y empresarios todos quienes en más de alguna oportunidad compartieron con la ex autoridad tras finalizar el responso sus restos fueron llevados hacia el parque Cruz de Fruar muchas condolencias a la familia también por supuesto de acá 741 escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio Bueno y ayer se realizó una reunión de coordinación entre la Seremia de Transportes o la Seremia de Transportes y la delegada presidencial esto para coordinar los servicios de transporte público para el día del plebiscito de salida el 4 de septiembre Alejandra Vera nos cuenta Una reunión informativa se desarrolló en la mañana de este miércoles en dependencia de la delegación presidencial regional en la que el Seremia de Transportes y Telecomunicaciones Rodrigo Hernández Navarro informó a la delegada presidencial regional Luz Bermúdez Sandoval detalles del transporte público con el que contarán las cuatro provincias de nuestra región para que las y los ciudadanos acudan a sus locales de votación el 4 de septiembre fecha del plebiscito de salida del proceso constituyente así lo destacó la autoridad regional Para el Seremia de Transporte estuvimos revisando el plan de transporte para el día 4 de septiembre el día del plebiscito considerando que es un día que el voto va a ser obligatorio por lo cual se espera que haya mucha mayor circulación de gente y para eso debemos planificarlo con anticipación estuvimos revisando las distintas alternativas las gestiones que ha realizado el Seremia de manera de ir realizando mejoras para que ese día el transporte sea lo más fluido posible y genere la mayor comodidad posible para la ciudadanía Por su lado el Secretario Regional de Transporte Rodrigo Hernández informó que buscan que nadie se quede sin transporte para sufragar Se trató de una reunión informativa y de coordinación a portas de lo que va a ser el transporte público rural y urbano para el día del plebiscito de salida el 4 de septiembre es un plebiscito que va a ser de carácter obligatorio así que estamos preparándonos con mucha antelación y mucha coordinación a nivel nacional con esta expresión en las regiones para que ese día no le falte transporte a nadie queremos llegar al último rincón tenemos servicios especiales marítimos terrestres tenemos las máximas frecuencias de transporte urbano también disponibles para ese día domingo 4 de septiembre estamos convocando los gremios estamos coordinándonos con el CERVEL con carabineros en fin es una coordinación grande que estamos haciendo día a día en estas semanas previas y esperando a poder dar el mejor servicio posible ese día 4 de septiembre ambas autoridades señalaron que se han realizado una serie de reuniones para coordinar la oferta en el buen desempeño del transporte público para el día del plebiscito de salida con diversas instituciones como el CERVEL carabineros y los operadores de los servicios subsidiados y otros con la finalidad de solicitar la información que se requiera para optimizar los distintos servicios en toda la región finalmente acordaron realizar otra reunión necesaria para hacer un llamado a la ciudadanía a movilizarse en transporte público dejando el auto en casa así evitar la concurrencia de lo que podría ser una importante congestión vehicular considerando que esta vez todos los ciudadanos tienen que votar que bueno que se preocupen de la locomoción para el 4 de septiembre y podrían haber tocado el tema de la locomoción mayor también aquí en Punta Arena normal que es un tema que igual está vigente y latente 7.45 escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio Población Gobernador Felipe me dicen acá sin energía eléctrica desde esta madrugada hasta el momento seguimos sin energía y parece que no es el único sector Juan Carlos Álvarez cuéntanos Sí, ¿cómo está Jorge? Bueno, para el nuevo despacho de acá del perro y reserva con España sin energía eléctrica hay varios sectores en la población del chipiélago de Chiloé también sin energía eléctrica en el alumbrado público también el día de ayer en la tarde noche nos daban cuenta justamente personas conocidas del sector del río seco también sin energía eléctrica pero en las viviendas me contaban ayer que ayer durante la jornada de la tarde se suspendió la atención en este fan que está en Río Seco producto de que no tenían energía eléctrica producto de esta situación ¿verdad? muy oscuro me decían el día de ayer una boca de lomo me decían así que acá en el sector de la ciudad puntalena también hay varios sectores sin energía eléctrica el poste alumbrado público esto genera ¿verdad? bastante oscuridad gente que está en su trabajo de repente bastante bastante peligroso porque así como está la situación ¿verdad? en unos lados es muy oscuro ¿verdad? una situación que solamente los vehículos ¿verdad? y esto deja una condición bastante peligrosa para los peatones y para los automovilistas igual porque de repente de un peatón que se cruce ¿verdad? no se alcanza a percatar y se anda de ropa oscura como ocurrió varias veces ¿verdad? produce produce nuestro aropello así que la precaución porque muchos sectores sin energía eléctrica en los postes alumbrados públicos por ejemplo ya estamos aquí en el sector de costanera tráfico pero está bastante expedito ¿verdad? hay que tener la precaución si hay capitas de escarcha esta capita de nieve que cayó un poquito ¿verdad? pero hace la condición bastante viable el tránsito de los vehículos una boca a lobo chico una boca a lobo chico en serio una boca a lobo tú lo has dicho ya Juanca estamos atentos gracias estamos en contacto estamos en contacto que te vaya muy bien ya pues ahí estaba la información con la unidad móvil de Juan Carlos Álvarez a las 7.47 minutos 95.3 en FM y 590 en AM estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio ya vamos a otras informaciones cuando son las 7 de la mañana con 48 minutos fíjense que culminó el proceso de capacitación sobre toma de muestras de alcoholemia y toxicología en el zar Damianovich esto estuvo a cargo del servicio médico legal para el personal que se va a dedicar a esto Jesús Nieva nos cuenta de ello con la participación de una treintena de funcionarios y funcionarias de salud del zar doctor Juan Damianovich de Punta Arenas culminó este miércoles el proceso de capacitación sobre toma de muestras de alcoholemia y toxicología en dicho establecimiento el cual estuvo a cargo del servicio médico legal quedando habilitado como centro de salud pública para dar inicio a este tipo de procedimientos en caso de haber algún requerimiento por parte de la justicia el director regional del servicio médico legal doctor René Castro destacó una alta concurrencia a la capacitación la que además fue muy interactiva con diversas consultas e inquietudes de los participantes las instituciones que se habilitan para la toma de muestra funcionan de la misma manera llegan el personal de carabineros con la persona que está asociada a un hecho tránsito y se procede a la toma de muestra de acuerdo a las normas asociadas a nuestro trabajo como servicio médico legal el servicio médico legal la institución encargada de acreditar las instituciones que toman muestra tanto para alcoholemia como para toxicología y para que se vean también el servicio médico legal es la institución acreditada para poder analizar estas muestras de alcoholemia y también de toxicología en el caso de la alcoholemia sí los análisis se hacen acá nosotros ya desde el año pasado contamos con un equipo de última generación para el análisis de muestras de alcoholemia lo cual nos permite además reducir bastante los tiempos de entrega de estos resultados resultados que se entregan a las instituciones judiciales no se entregan a las particulares en ninguna otra institución más que aquellas asociadas al sector judicial y las muestras de toxicología se envían análisis del laboratorio de toxicología del servicio médico legal de Santiago la Seremia de Justicia Michel Peutat señaló como prioritario hacerse cargo de un problema que afecta a la comunidad en su conjunto y que tiene que ver con la seguridad pública desde la Seremia de Justicia y Derechos Humanos es prioritario hacernos cargo de un problema que afecta a la comunidad en su conjunto y que tiene que ver con la seguridad pública en ese sentido le hemos manifestado a las autoridades nuestra colaboración así como también la de nuestros distintos servicios abordar distintas estrategias que permitan mayor presencia policial en las calles pero también la colaboración interinstitucional que se tiene que hacer en esta materia el día de hoy es una muestra de cómo desde el servicio médico legal también en conjunto con el servicio de salud y el municipio podemos abordar distintas estrategias que favorezcan a la comunidad y es importante que los medios de comunicación las acerquen las expliquen para que la comunidad no se sienta afectada sino que beneficiada con estas medidas el capitán Hernán Rubilar de la Silla de Carabineros resaltó también este trabajo mancomunado que ayudará a descongestionar el hospital clínico Magallanes y que debiera redundar en aumentar la seguridad en la ciudadanía e ir también en apoyo de la gestión policial este es un trabajo que mancomunadamente va en apoyo de la seguridad es un tema de seguridad y va a apoyar los índices de cobertura policial toda vez que manteniendo otro punto de realización de alcoolemia y de pruebas de narcotés se va a descongestionar un poco el hospital regional esto no quiere decir que todos los carabineros se van a acercar a este nuevo punto de apoyo o sea debe ser equiparado y debe existir una armonía entre lo que realiza Carabineros para así aumentar definitivamente la seguridad de la ciudadanía bien lo dijo el director del servicio médico legal los índices de conducción en estabilidad y bajo los efectos de la droga va en aumento en la región los controles así lo dicen entonces tener este nuevo punto va en directo apoyo de la gestión policial hacia la ciudadanía Ricardo Contreras director subrogante del servicio de salud Magallanes destacó que esto viene a potenciar la red de urgencia especialmente en la comuna de Punta Arenas bueno nosotros valoramos enormemente porque la habilitación en este centro de salud para tomar las muestras de alcoolemia claramente viene a potenciar digo la red de urgencia especialmente aquí en la comuna de Punta Arenas lo que claramente permite dar una respuesta adecuada a una necesidad pública como es precisamente la toma de muestras y los exámenes toxicológicos que desde esta data ya se pueden desarrollar también en este centro de igual manera que en el hospital regional las autoridades presentes destacaron el relevante rol que cumplirá el SAR doctor Juan Damianovich al ayudar a descongestionar la labor del hospital clínico Magallanes como ente acreditado en esta comuna institución que es la que más tomas de muestras realiza a nivel regional aproximadamente el 73% de las muestras viene ahí por el SAR Damianovich que está haciendo una buena labor desde que partió ahí su trabajo 7 de la mañana con 53 minutos todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes Pingüino Radio la radio informativa bueno y en el centro cultural Claudio Paredes Chamorro ubicado ahí en Costanera del Estrecho 21 de Mayo aquí en Punta Arena se realizó el cierre de los talleres que llevó adelante o se llevaron adelante durante el primer semestre a través de la Oficina Municipal de la Mujer donde participaron 120 mujeres Pedro Andrade nos cuenta de esta graduación así entre comillas un total de 120 mujeres participaron durante durante el primer semestre de 2022 de los talleres organizados por el municipio de Punta Arenas a través de la Oficina de la Mujer de la Dirección de Desarrollo Comunitario este miércoles se realizó la ceremonia de cierre de las actividades que buscan fomentar la autonomía de las mujeres entregando herramientas que les permitan generar aprendizajes en torno a un área en específico las participantes destacaron la posibilidad de acceder a estos talleres de manera gratuita y contando con aprendizajes que les permitirán mejorar su calidad de vida una de ellas fue Darlene Vera participante del taller de manicure básica que señaló lo siguiente El taller fue demasiado interesante porque aprendimos de lo más básico hasta tener un enmaltao hermoso en la mañana y lo que pretendo yo es emprender o sea tener mi negocio empezar a trabajar en esto y lo mejor fue que este curso fue gratis o sea uno invierte bastante en este taller entonces el hecho de que haya sido gratis ya es una ayuda grande por su parte Jenny Párez del taller de cosmética y medicina natural destacó la oportunidad recibida estuve en el taller de medicina de hierro natural muy contenta una experiencia nueva en realidad recordando cosas del pasado en realidad de los que nos enseñaban lo que nos hacían las abuelas muy bonito muy grato el grupo la profesora una disposición espectacular con nosotros siguen felices por la oportunidad los talleres realizados durante abril y julio fueron manicure certificado cosmética y medicina natural lifting de pestañas yoga defensa personal fieltro y manicure básico desde el municipio se proyecta realizar los nuevos talleres entre los meses de agosto a diciembre con el auspicio de todo lo que necesitas para outfit encuéntralo en el arte de vestir y kite neumático san jorge profesionales por siempre supermercado rofil el más económico de la ciudad peto pet shop clínica veterinaria y farmacia espacio pyme tu bodega inteligente peto pet shop clínica veterinaria y farmacia en nuestro pet shop tenemos los mejores productos para regalonear a tu amigo peludo reserva tu horita en nuestra clínica veterinaria fonocelular más 56 9 44 75 10 53 avenida salvador allende 0 13 93 segundo piso edificio ubicado hacia el mar peto pet shop clínica veterinaria y farmacia necesitas neumáticos llantas o baterías ven a neumáticos san jorge donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang con sus modelos AT5 MT1 y SP9 marca ANTARES con sus modelos POLIMAX de toda estación y el modelo INGENS A1 también contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas premium y top power neumático san jorge más de 40 años acompañando su seguridad Sigue la fiesta nos vemos nos vemos nos vemos este domingo 24 para la última jornada de carnaval municipalidad de puntarenas para dar calor 0904 esquina funge polo contacto más 56 9 99 99 22 82 recuerda somos ingeniería y comercial SICAV hacemos tu sueño realidad A tu casa el mismo día de tu operación y sin salir de tu región así es el programa cirugía en el día en clínica red salud magallanes técnicas quirúrgicas y procesos clínicos para que recibas el alta el mismo día de tu cirugía al alcance de tu bolsillo y con la calidad y seguridad de clínica red salud magallanes con una cirugía en el día puedes volver a tu vida de forma rápida corres menos riesgo de infección menos estrés de hospitalización y una completa cobertura consulta y cotiza la cirugía que necesitas en redsalud.cl clínicas red salud mejor salud para chile comercial e industrial hidrohat continuación de sociedad comercial ersom limitada soluciones en óleo hidráulica neumática y mecánica servicio integral de maestranza venta de repuestos y maquinaria confección de equipos especiales inspección y reparación en terreno de maquinaria una empresa con más de 20 años de experiencia al servicio de la industria regional ignacio carrera pinto lote 3 fono 61 228 2149 ya comenzó la liquidación y del arte de vestir ven y aprovecha los mejores descuentos en ropa calzado y accesorios de hombre mujer y niño no te la puedes perder te esperamos en todas nuestras tiendas ven a la liquidación del arte de vestir mejores marcas a los mejores precios en pingüino multimedia tapsa transbordadora austral brum informa el servicio de cruces en el estrecho de magallanes muy buenos días estimados auditores el siguiente es el informe de nuestro servicio de cruces para el día de hoy jueves 21 de julio para el servicio puntarenas provenir el ferry patagón zarpa a las 9 de la mañana desde tres puentes retornando desde vea chilota a las 14 horas servicio primero en costura los ferries cahuasca el ferry pionero comienzan a operar a las 8.30 de la mañana desde ambos terminales finalizando a las 22.30 horas servicio río verde isla riesgo el ferry bahía azul comienza a operar a las 8 de la mañana con 10 minutos desde río verde y a las 9 de la mañana desde isla riesgo servicio puerto natal es puerto yungay el ferry crux australis se encuentra navegando hacia la localidad de puerto edén y por último servicio puntarenas puerto williams el ferry llega en el día de hoy se encuentra en planchada recepcionando carga mayor materiales de construcción para posteriormente zarpar a las 18 horas hacia la localidad de puerto williams cualquier cambio en nuestros itinerarios serán informados a través de redes sociales como transbordadora australbrum o nuestra página web www.tapsa.cl tengan todos un excelente día transbordadora australbrum informó el servicio de cruces en el estrecho de magallanes ¿todavía no lo crees? es real no somos una energética más somos Atom Fruit la primera y única energética vegana y 100% chilena encuéntrala en los puntos de venta más cercanos recuerda que la distribuye Nómade Distribuidora para toda la región encuéntranos y síguenos en instagram arroba Nómade Distribuidora este invierno te invitamos a comprar desde la comodidad de tu hogar en www.sanchezysanchez.cl disfruta de nuestro gran catálogo con más de 4000 productos en 16 categorías diferentes paga online y recibelo en tu casa en 5 días revisa nuestros descuentos exclusivos en las mejores marcas como Canon Tolsen Aigua y mucho más no pases frío este invierno y encuentra muebles tecnología computación textil hogar electrodomésticos herramientas alimentos todo lo que te gusta ahora lo encuentras también en sánchezysanchez.cl somos magallánicos porque nosotros también lo merecemos nace en punta arenas un nuevo concepto una nueva tienda gaba store nace con la inquietud de generar un punto de encuentro único noble ideal para el que busca un concepto distinto de regalo para el hombre gaba store el nuevo concepto de regalo masculino ubícanos en calle o'higgins 1020 entre roca y pedromont gaba store porque nosotros también lo merecemos alfadog premium para perros sanos fuertes y felices haz que tu mascota mantenga un pelaje firme y brillante potencia el sistema inmune y cardiovascular brindando un óptimo desarrollo de su cerebro búscanos en las mejores tiendas de mascotas de la región alfadog premium que hora es pingüino es la hora 8 4 minutos nuestros auditores hacen noticia estamos comenzando este espacio que es de ustedes nuestros auditores televidentes hay que sacar permiso para salida de compra el fin de semana no entonces este señor me llama todos los días para que yo pueda invertir y según ello uno hace ganancias en el extranjero rápidamente comunícate al 2 29 29 10 porque yo hago el comentario porque los micros ya no están subiendo capitán guillermo ni su incumbalación ellos doblan por el politécnico y dejan a mucha gente un agotizante del sistema antiguo con libreta y las trampillas me cambiaron porque trabajé 11 años en un hogar de ancianos me cambiaron la BST pingüino radio la radio informativa 8.5 comenzamos 612 29 29 10 612 29 29 10 ese es el teléfono fijo de la radio donde ustedes se pueden contactar con nosotros y ver a conocer su inquietud le reiteramos a ustedes amigas y amigos auditores este es un espacio social no es un espacio donde se den opiniones políticas el espacio político está a las 12 del día en las cosas por su nombre que conduce nuestro editor general de pingüino multimedia Juan Ignacio Ortiz no es una feria para vender y comprar es un tema un espacio social así que usémoslo de buena manera para que así perduran en el tiempo a ver sin luz mañana población Calixto desde el día del temporal buen día Carlos Ibañez sigue igual sin luz al umbrado eléctrico a por acá cerró Primavera sin luz Martín Aldonata hacia arriba algún auditor le podría informar el estado de ruta desde Natal a Punta Arena se lo agradecería mucho ya no nos ha llegado ninguna información de cómo está la ruta hacia Natal si la CH255 está escarchada me decía un auditor hace un rato atrás hola buenos días precaución a los conductores desde el kilómetro 12 hacia el aeropuerto está cayendo nieve y está muy resbaloso resbaladizo el pavimento he visto tres despistes pero sin consecuencias fatales perfecto se le agradece el dato buenos días por favor me puede enviar el saludo a cumpleaños bueno ya está Tiare que cumple 12 y Dylan que cumple 11 necesitamos la ayuda de la comunidad para un matrimonio que necesita ropa de abrigo ya que el lugar donde vivo no está muy calefaccionado ella es talla 37 de zapatos ropa talla M polerón pantalón 42 él es talla 50 de pantalón talla L polerón camisa zapatos 42 toda ayuda vendrá bien un gran abrazo para todos Elía nos escribe nosotros retiramos la ayuda de los lugares donde puedan cooperarnos muy bien Luis en línea buenos días buenos días estaba llamando por mi hija porque ella en este momento no puede ella llamarlo porque ella entró a trabajar y la llamada era por si alguna agrupación de vivienda presidente o presidente que necesite algún integrante ella está disponible o sea sí está disponible porque ella tiene todo tiene su 40% de la ruralidad como le llaman tiene la la plata guardada para la vivienda y tiene la la antigüedad o sea esta persona quiere integrar una agrupación de vivienda eso es no 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 si alguna agrupación que si alguna agrupación que desee llamarla para integrarla a ella a la agrupación por eso es lo que le estoy diciendo ella necesita integrar una agrupación de vivienda exacto porque y tiene todo al día tiene todo tiene 40% de inmediabilidad tiene la plata tiene cuatro años de antigüedad ok ya se entiende ya ojalá que alguna agrupación nos llame y le damos un número a Luis listo muchas gracias que le vaya muy bien ya hasta luego chao la graduación es en la universidad porque reciben título de grado la enseñanza media y básica hay licenciatura y en los cursos solo se entregan de diploma hola acá en florido gonzález juan labrillero no hay luz en la calle desde ayer buen día que pena ver caballitos en bulnes anoche con este frío que falta responsabilidad los vellos no tienen conciencia que pena soy claudia buenos días don jorge mire sin luz la panicuchi sin luz la población primavera sin luz gran parte de la población 18 sin luz gran parte de la carlos y bañes sin luz buena parte de la juan paulo segundo por lo menos esas las calles que yo he pasado están todas sin alumbrado público muy buen día está complejo el tema enrique en línea como está enrique lo escucho todos los días don jorge todos los días en las 7 de la viernes estoy ahí pegado en el canal cuénteme don enrique mire yo quiero que mire una cosa es felicitarlo por el lindo programa que hace todos los días gracias tengo una bendición aquí en aquí en magallanes pero quiero que traten de ayudar a unos cabros que están botados ahí frente en de Arturo en el paradero si le pueden dejar yo anoche le fui a dejar una fresadita ahí le fui a dejar unas moneditas los cabros ahí están botados ahí parecen unos perritos en el paradero están si están frente donde en de Arturo ahí donde están haciendo el gimnasio nuevo de la de la 18 ya están tiraditos ya yo lo escucho todos los días don jorge muy lindo programa a ver si podemos echarle una mano ¿cuántos son? son dos son dos personas son de Quillón ya por favor don jorge o sea ellos están en situación de calle entonces están en situación de calle y están tiraditas y más encima le pasan a robar las cositas yo anoche les voy a dejar como las 9 de la tarde les voy a dejar una una fresadita ahí para que para que no se caigan de frío ocupando la palabra que son un poquito vulgar y ahora y ahora enrique excelente dato entonces ojalá le podamos ayudar que puede hacer mucho gracias que esté muy bien gracias buenos días seguimos esperando esperando la gente de las operaciones de la municipalidad del loteo de Bersalovic también sería bueno que el sector alcalde visite el sector Bersalovic que también es Punta Arenas no solo el centro gracias ahora buenos días poste de luz apagado por la 18 de septiembre nos confirman eso también consulta las personas de 85 años igual tienen que ir a votar entiendo que la ley 18.700 a los mayores de 70 no los obliga pero déjeme confirmarlo porque este este previsito es obligatorio entonces ahí quedó en la duda ya Helmut en línea buenos días buenos días ¿cómo está? bien Helmut cuénteme gracias yo quiero hacer un reclamo más como un recuerdo ¿se recuerda usted de las tumbas inundadas? del cruz de Frouwer sí sí ya ese juicio se ganó y hasta el día de hoy no hay ningún resultado se postergó por el tema de la pandemia se retrasó todo pero hasta el día de hoy no pasa nada ya y ese juicio se ganó ya no no tengo antecedentes de ello pero pero hay entiendo que hay gente que está dirigiendo eso ahí hay voceros ahí parece ¿no? sí entonces no sé si por algún medio de ustedes pueden hasta averiguar algo ya ya vamos a ver si alguno de los voceros se acerca ahí para poder consultar también sí porque ya ya es mucho pues ya pasó bueno la pandemia no ha pasado pero ya no es como antes claro y a un germut que le agradece el dato igual claro que esté bien subió la vecina y nadie y otra cosa me viene una foto acá buenos días me dice una foto con el dron tomá a lo alto muy linda la foto ¿qué dice el tiempo respecto al viento? no alcanzé a escuchar va a seguir el viento hoy día pero ya mañana baja va a quedar en 40 y eso corte programado para este sábado 23 de julio de 10 a 15 horas poblaciones hoy es extenso extenso el corte del día del día sábado Villa y loteos Barrio Prat Santos Mardones Jardín de la Patagonia etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 Gobernador Felipe loteo general del canto loteo Manuel Aguilar loteo Villa Las Lengas Villa Carlos Sanzi incluye las parcelas de prolongación de las calles general del canto Manuel Aguilar Ignacio Carrera Pinto corte de luz de 10 a 15 horas el día sábado René Lidia buenos días hola Jorge buenos días en primer lugar quiero agradecer por darme la oportunidad de ocupar este medio que tanta oportunidad lo he hecho y en esta oportunidad quiero agradecerle a mucha gente que nos ha acompañado en el transcurso de anoche con la sensibilidad de fallecimiento de mi hijita madre que fue al mediodía de ayer a los 96 años de edad también agradecerle al equipo médico del hospital que siempre estuvieron pendientes de ella porque con el poco tiempo que estuvo postradita siempre la estuvieron viendo en la casa médico enfermera quinesióloga así que agradecerle a todos ellos y hoy día son los funerales a partir de las 3 de la tarde ¿el nombre de la mamá René? Elsa Mancilla Uribe bueno desde acá nuestras condolencias René por el fallecimiento de su señora madre una bendición haberla tenido 90 y cuantos años estamos agradecidos de Dios por habernos permitido tener nuestra madre hasta los 96 años imagínate casi 100 años la mamá sí claro imagínate el promedio de vida de una mujer en Chile de 85 y nosotros los hombres de 80 así que ¿qué más podemos pedirle? no hay que ser güeyito en esta vida no totalmente agradecer nomás al Supremo que nos dio la facilidad de disfrutar de nuestra madre hasta esa edad perfecto hoy día son los funerales en el parque Cruz de Fuego a partir de las 3 de la tarde René un abrazo grande muchas condolencias muchas gracias Jorge que le vaya muy bien cuídese muchas gracias chao sector Río sé que parte Barranco Amarillo sin alumbrado público sí desde el día del viento precaución a un porter atravesado al frente de donde se compra los pan con chicharrones con cuidado porque la calzada está con los voladeros de nieve que están en los cerros se produce la la nieve y se apisona y la se produce la escacha porque no han tirado sal ahora ¿dónde comprará los panes con chicharrones este muchacho? debe ser ahí más allá del Ruta Norte ¿no? en el almacén Río Seco Lanilda Manicucci no tiene luz toda la población saludos muy buenos días Elizabeth de Línea buenos días buenos días Jorge Gómez ¿cómo anda? muy bien tengo un problema grande necesito pedirte un favor yo soy muy rara vez que necesito un favor a ver Jorge Gómez necesito que alguien me pueda regalar por favor una cama de plaza y media con colchón o por último que me la venda en un precio más barato pero necesito urgente Jorge Gómez ya ¿es para usted Elizabeth? sí no me preguntes por qué pero necesito la cama de verdad todo pasaba por algo no yo no dije nada no, no, no pero yo no quiero que la gente piense pucha el apellido que tiene está pidiendo cosas no, pues si nadie ha dicho eso Elizabeth no, no, no pero realmente Jorgito necesito una camita de plaza y media no importa que me cobren un poquito ya sí, excelente ya pues tú tienes mi teléfono nosotros tenemos un número muchas gracias que le vaya muy bien Elisa descuídese gracias chao chau pésima idea realizable el carnaval en la costanera te encargo el frío el viento del playa hubieran empezado donde siempre Sarmiento Borio y bajar José Menende y listo el edificio ayudan harto para resguardarse del frío me recuerdo hace 15 años atrás el carnaval le daba vida al centro eran dos vueltas completas y todo comenzaba a las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche el centro y el comercio se habían muy beneficiado en aquel entonces se han encargado de ir matando el carnaval y ahora más encima sin fuego artificiales hola sin luz frey ignacio carrapinto hacia abajo muy bien yo si yo los vi eran 4 personas cuando pasé por independencia en el paradero del polideportivo la 18 en un colchón con mucho frío patricio el niño buenos días hola jorge buen día para abundar un poquito en la información de raúl es la chel que estaba en el cruce de la muerte ya ahí ahí está el cruce y después donde viene donde deriva el camino hacia hacia Río Seco sí ahí está el porter ahí está y a dónde venden pan con chicharrón en la esquina ahí se muera un amigo ahí ah el del vehículo pero se vende en Milcao Milcao tienes razón sí pues se vende en Milcao que se estén en la estación de servicio sí no este otro se equivocó entonces con el menú no este Raúl tú sabes no si lo conozco sí sí ahí está atravesado el porter ya ok ya listo gracias nos vemos chau chau que estés bien en el diario digital importada dice que en la página 4 sale información sobre la lancha desaparecida pero no encuentro la información en la página 4 no sale si pudiera indicarme cómo tengo esa información revise en otras páginas y nada quizás yo no encuentro gracias si está en la página web porque de ahí saca la información yo hoy día en la mañana en la página web hola disculpe por necesito a ver si me puedo pasar un aviso yo sé que no es para esta hora pero se necesita vendo prieta fresca maíz hay un número acá mientras escucho Jimena ¿cómo está? hola don Jorge buenos días buenos días muy buena nata porque hace mucho frío pero estamos en invierno o si oiga don Jorge sabe que me ando me quiero me ando consiguiendo una cama de una plaza y media otra camita más ya si que sea un precio único porque van a venir mis nietos entonces no tengo una cama y necesito otra ¿y cuándo llegan los nietos? mis nietos llegan llegan hoy día ah no pero llegan hoy día mis nietos ya ya para ver si le podemos ayudar ya don Jorge ya que esté muy bien cuídese ya que a usted igual cuídese yo llamé al Cervell y me dijeron que todos los adultos mayores votan por eso que es la duda porque a ver yo sé que la ley 18.700 dice que mayores de 70 años no están obligados a votar a ver no perdón yo estoy equivocado la ley 18.700 dice que los mayores de 70 no están obligados a ser vocales ahí ya está no están obligados a ser vocales pero si hay que votar si hay que votar si ahora ahora se me ahora se me ordenó el disco duro los mayores de 70 años no están obligados a ser vocales pero si están obligados a votar Sandra Lini buenos días hola don Jorge muy buenos días cuénteme quería hacer no sé un reclamo un aviso algo qué pasa con la calle Manuel Rodríguez necesitamos unos lomos de toro porque es impresionante como los autos corren eso es de Pedro hay que recerda hacia el sur sí es demasiado como corren en la noche no respetan el sueño de las personas adultos mayores niños gente enferma es una verdadera pista de carrera y no hay ningún control me imagino que en el plamáforo de Manuel de Alessandri para Tampo de repente sí de repente no porque yo muchas veces tengo que salir temprano con mi trabajo estoy ahí y pasan con rojo le dan lo mismo a cualquier hora sea es una cosa impresionante no y de ahí de Manuel Rodríguez hacia afuera o sea de Alessandri hacia afuera está linda para mandarle vaya también pero sí exactamente y la otra es que urgente ahí necesitamos ahí hay un pasaje que se llama comandante Byron con pasaje 1 ahí realmente necesitamos un paso de cebra porque ahí hemos estado 20 minutos media hora esperando y nadie respeta nada y es muy peligroso porque cruzan niños adultos mayores de todas las edades de todas las edades y ahí ni un respeto con nada porque no hay paso de cebra una que bueno en realidad los pasos de cebra algunos la respetan y otros no la respetan no sé la gente de repente descabezada pero realmente es muy preocupante eso y yo vivo en el pasaje 1 en el portal del sur hace 18 años que yo vivo que estamos en esta población y ahí en la entrada en ese pasaje como te digo no hay ni una señal ética no tenemos nombre de esa calle está si uno va a impuesto interno le sale por Liendo Vera si va le llega una boleta de consumo le sale por pasaje proyectado va a no sé qué otra le sale por José Barría realmente no sé aquí hay que consultar eso y justamente yo vivo en la casa en una casa esquina que hay esa avenida Canal Ancho con pasaje 1 que realmente también necesitamos una señal ética y tampoco pasa nada entonces son calles como realmente calles oscuras para nosotros en el barrio digamos pero eso de los lomos de toro es muy urgente y el paso de cebra también en el sector perfecto Sandra gracias por llamar que le vaya bien chao buenos días sin luz dos días barrio croata Santa Juana sin luz son las luces de los edificios de la Martín Aldonate me dice sin luz ahí en las calles buenos días hace como 20 días atrás publiqué este aviso un auto que está abandonado acá en Claudio Busto con Río Canelo las vertientes ya le han sacado varias cosas es muy lamentable no se sabe qué le pasó al dueño y por este pasaje la noche da miedo está muy oscuro qué se puede hacer para que lo saquen de ahí ay ya lo están desmantelando y aquí es una es un Mazda es una MPB ¿no? no, no es una MPB es como un Jeep y ya empezaron a sacar esas cosas mira aquí está aquí se ve un poco mejor parece que es un Mazda Chela bueno ya lo están desmantelando hola buenos días muy hermosa la misa de la señora Biricich una gran mujer me extraña que no vio al gobernador ¿qué más? buenos días don Jorge qué increíble que Ambar no se haya pronunciado ¿es fiesta o funeral? qué increíble lo que piensan ahí bueno pero es una decisión de la familia con Ambar pues hay que respetarla ¿ya? ¿sabe si el camión salero hizo su pega vio en el sector sur Alessandri con Manuel Lovrigui y debo cruzar las ciudades pero no está tan escarchado acá en la ciudad excelente programa espero que esté muy bien el alumbrado público en el barrio croata Jorge Món desde el Club Ipico hasta Maipú todos los postes apagados buenos días mi consulta es la siguiente ¿la empresa puede hacerle los exámenes antígenos a sus empleados cada una semana? si es obligación muchas gracias si puede hacerlo hay algunas instituciones que le toman cada dos meses o sea perdón cada dos semanas hay otras que lo toman una vez al mes pero si puede hacerlo para no correr riesgo con su gente Jorge Món Jorge Món buenos días precaución en el kilómetro 11 norte hubo un accidente y ahí está escarchado además así que precaución con un camión porter y un camión grande kilómetro 11 norte gracias kilómetro 11 norte entonces un accidente entre dos camiones uno chico y uno grande a ver si alguien nos puede enviar unas primeras imágenes de eso también quiero por su intermedio felicitar y agradecer la tremenda labor que hace Don Osvaldo Baez y su gente una labor muy linda y gratificante con los que tienen menos un tremendo abrazo a esa institución de este caballero y a su gente totalmente agradecida si es la agrupación de los reservistas de Magallanes ahí nosotros tratamos de cooperarle cuando nos llega alguna cama nos llega una silla de ruedas un burrito se lo pasamos a ellos a ellos lo arreglan lo dejan impecable y después se lo prestan a alguien hace una labor importantísima la agrupación de reservistas pasan el dato del pan con chicharrones dice al día choque entra un camión puerto y en kilómetro 9 y medio pasaba la ruta norte entonces 11 está bien a los cienos conductores por favor bajen sus luces altas cuando enfrenten otro automóvil o cuando se acerquen por detrás esto aparece en la ley del tránsito el audio del pan con chicharrones postulando la intro del programa dice estoy escuchando aquí donde se vende milcao dice carmen en línea buenos días buenos días don jorge como está su salud bien gracias cuénteme don jorge me puede dar una ayudita por favor mire necesito leña porque este seca y no leña grande porque no tengo patio donde yo vivo no tengo gas nada pero usted necesita comprar si yo la compro tengo para 4 sacos pero que sea sequita por favor porque antes de ir compre 2 sacos pura leña verde ya yo la compro tengo para 4 sacos ya ok ya don jorge ya que esté muy bien gracias lado norte al lado de cisterna dice el accidente ah entonces no es el camión que está acá en la entrada no 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 es al lado del ruta norte el accidente población firroy sin alumbrado público desde hace varios días es recurrente esto parece que se lo reactivan en el switch y no lo arreglan nada es impresentable que vientos de 120 kilómetros por hora dejen este caos las interacciones son para climas tropicales pero sin tormentas una vergüenza archipelago sin luz en los postes que se muevan los transportados de Mlamuni Claudio en línea buenos días hola buenos días estoy recién pasando acá por el kilómetro 11 efectivamente está el camión y no hay ninguna demarcación no está carabinero esto ya fue hace rato un compañero de trabajo me llamó que tenga cuidado ahí hace como 20 minutos porque ha habido un taco está muy refaloso voy justo pasando bajo la pasarela en este momento está muy muy refaloso oye ¿el camión está atravesado? está atravesado todavía en la ruta entonces está solamente despejada para pasar la vía derecha ah y está en la vía izquierda del camión ya está en la vía izquierda atravesado está muy chocado no hay cono no está carabineros oye estamos hablando la vía de sur a norte de sur a norte ok ya ahí a unos cuantos metros del retén de carabineros pero no hay carabineros controlando ahí el sector y cuando uno viene desde la ciudad se enfrenta prácticamente con el accidente no yo creo que a duras penas ahí los dueños del camión alguien puso un cono sin reflexante así que están ellos los mismos dueños ahí oye y esto esto es antes de la pasarela entonces antes de la pasarela justo donde está efectivamente donde está el negocio donde se estacionan todos los vehículos en la verma ahí para donde está el ruta norte o el otro que es el almacén río seco el almacén pasado ruta norte almacén río seco ok que está un poquito más hacia el norte del ruta norte hace un tiempo atrás ya está un poquito más hacia el norte del ruta norte ya ok exacto y precaución y que llegue carabineros a poner conos o llegue a poner algún control ahí y hace rato que fue este lecho pienso que río seco está ahí al lado ya ok Claudio gracias por el dato ya precaución a los que van de sur a norte kilómetro 11 camión atravesado en la pista izquierda antes de llegar a la pasarela a la altura del almacén río seco se produjo un accidente entre dos camiones uno grande y uno chico el camión porter quedó atravesado hay un cono que está antes pero no tiene mayor reflectancia entonces no se observa cuidado que está escarchado por ese lugar Carlos de Línea buenos días Jorjito buenos días era para notificar que hoy camino hacia Natales llegando en este momento a Villatehuelche despejado toda la ruta desde el kilómetro 50 hacia al 95 que voy ahora bastante bien del kilómetro 30 al 50 más o menos ahí estaba cayendo nieve y había escarcha así que por lo menos hasta ahora hasta Villatehuelche súper bien ya que bueno ¿a qué hora saliste? Punta Arena a las 7 30 ya o sea llevan una hora de viaje que es más o menos lo que se devora hasta Tehuelche o no? claro aquí estoy ya en Tehuelche y como te digo la pista bien despejada 30 y 50 estaba un poco complicado y bueno ahí donde notificaron del accidente del camión si había escarcha en ese sector ya Carlos buena ruta gracias por llamar listo que te vaya muy bien gracias quisiera dar a conocerme en malestar con los buses de transporte público en el día de ayer estuve parado en el paradero durante 50 minutos esperando la línea 6 mientras esperaba pasaron 4 de la línea 8 3 de la línea 1 2 de las 6 variantes 3 líneas 9 no entiendo cómo organizan las líneas y lo otro he visto varias que nos dan la vuelta por el paradero interior al hospital cortan camino y salen por el costado de Flamenco donde puedo hacer mi reclamo muchas gracias Ministerio de Transporte y Telecomunicación ahora puede hacer su reclamo ayer se reunió la gobernadora no, la gobernadora no la delegada presidencial con el Ceremi de Transporte para ver lo que va a hacer el transporte el día 4 de septiembre podría haberle pegado una pasadita al transporte de acá también a ver por qué está funcionando de repente en forma regular le da el teléfono a la señora que necesita una cama tengo una de plaza y media con colchón para regalar ok yo le doy el número ahí a Elizabeth Alejandra Vera ¿cómo estás tú? buenos días muy buenos días Jorge mañana complicada sectoral tú estás muy descartado nos costó pero cualquier cantidad salir así que hay un llamadito igual oiga calle Petroce una cantidad de autos que no podían salir por la gran capa descarte que hay arriba del sector así que estuvimos tratando de esperar que pudieran correrse un poquito para el lado de los vehículos para poder salir no lleva tiempo oiga pero para comentarles un poquito no sé si ya tenemos en imagen esta persona que comentaba el auditor que es de Quillón cada informe que da la persona gente igual que llega a dejarle algo de comida días atrás pudimos ver de que este paradero se da cuenta Jorge de que se están construyendo estos paraderos así como de Portamón hacia arriba donde vienen sin los lados ¿no es cierto? son más como como podríamos decir como no como para esta región pero también la idea es de que no se conviertan como los antiguos paraderos que lo hacían pedazos o lo usaban para pernoctar las personas en situación de calle pero hace un par de días atrás recorriendo el sector con Rodrigo en cámara pudimos apreciar de que claro habían dos hombres que estaban pernoctando en este paradero casi frente a donde se ubican las instalaciones del restaurante donde huelchan ¿ya? y también hay estas dos personas que están pernoctando ahí podemos ver de que solamente es una la que está el día de hoy pero generalmente en el día claro se ven dos que hay que están en un colchón tapados con frazada lo que hemos podido ver durante el día también comentarles un poquitito sobre los cortes de alumbrado público todo lo que es Ignacio Guerrero Pinto se encuentra como decía la auditora hace un momento atrás como boca de lo lo que es avenida Eduardo Frei Montalva en el trayecto de Pedro Bor que hace Ignacio Guerrero Pinto por la avenida Cortada a la Luz de ahí desde Rómulo Correa hacia el norte también hay un trayecto que también está totalmente como boca de lobo y todo lo que es calle Mardones prolongación Mardones también sin alumbrado público no sé si alguna duda alguna construcción no estamos viendo la imagen allí claro estos paraderos no son como los normales que antiguamente los paraderos eran bien cerraditos bien herméticos ahora tienen una parte de abertura la parte de atrás y esto claro la protección que tiene no es muy muy grande tampoco pero bueno Hanna gracias por la imagen y por el contacto también muy buenos días chau ahí estaba Alejandra Vera del sector de la calle saludable Allende dos semanas que Aguas Magallanes rompió la calle en Simón Bolívar con Pedro Guirre Cerde y como siempre un poquito de tierra y ya es una calle donde circula mucha locomoción colectiva hola buenos días decirle a la gente que utiliza colectivo que los asientos traseros no son basureros y que tampoco son comedores que no sea cochina la gente buenos días y todo el equipo a todo el equipo y el sector Sara Brown de Salvador Allende Pedro Borque sin luz en los postes recordar que en la calle hay mucha gente adulta hola buenos días sector calle José Asensio Villa Generosa cayendo nieve blanca bueno sí y el andino se ve como sobaco libres buenos días ¿qué sucede con nuestras convenciones que no se han pronunciado sobre la nueva constitución me imagino que deberían promocionar gracias no ya terminaron ya fue ya fue ya fue ¿qué me envían acá? ah me enviaron unas fotos antiguas restaurant Quimpollo de don José Sotelo Radio Polar Daniel Ruiz Fernando Ferrer Pato Unláguine Mora Radio Controlador Yoluchi una foto una foto antigua de la radio eh ¿dónde está la radio polar? ah sí pues mira está Lazarita Lazarita Alvarado a ver a quién vemos acá Fernando Ferrer Enegro Ruiz Enegro Ruiz Dinco Pablo Pepe Fernández Caballero Gerardo Álvarez también lindas fotos de recuerdos que nos enviaron muchas gracias Juanita Lidia buenos días muy buenos días Jorge hace tiempo atrás yo di a conocer de un vehículo Mazda que está acá en los departamentos la vertiente y lo están desmantelando es tan lamentable sabes tú y a veces da como miedo pasar por ahí en ese pasaje uno se piensa que hasta quizá el dueño puede estar en el baúl no se sabe le puede dar un ataque puede estar en el hospital porque ya hace mucho tiempo y cuando uno mira hacia adentro de las ventanas puede ver que tenía Bolson tenía varias cosas y ahora no se ve que tiene todas esas cosas entonces quería dar a conocer la patente yo porque como buena ciudadana de de acá quería darle a conocer es es un Mazda HT eh KT y al final dice 12 HT KT 12 si ese sería Jorgito muy lamentable y en que calle específicamente señora Juanita en que calle específicamente mira esto queda acá en Claudio Busto antes de llegar a Ovejero ah ok calle Claudio Busto ya ok si entonces ahí hay un pasaje que se llama río Canelo y ahí está ahí está muy oscuro ya la pasada es como un pasada que hay ahí entonces se complica también todo claro el oeste mantelante es lamentable porque el vehículo se nota que es nuevo ya pues vamos a ver a quién pertenece también porque los registros pueden aparecer gracias Juanita que le vaya muy bien cuídese chao que igual no hay como conformar a la gente alega por todo si hubiese habido fuego artificial igual dirían que la municipalidad es lo que gasta la plata bueno típico eso buenos días para postular a casa hay problema a veces por los puntajes por la ficha social y los chicos tienen un título le ponen traba si no estudian hay que le hacen el problema y si tiene su plata para postular por su esfuerzo si tiene 80 de puntaje mucho problema si en realidad es complejo eso el responsable de los pasos de cero es el señor Francisco Guineo de la dirección de tránsito 21 de mayo el mismo señor Guineo ve los carteles lomos de toro Jaime El Línea buenos días Jorge buenos días mira quería hacer una denuncia aquí en Avenida Independencia a la salida de la población carista por Mateo y Toro Zambrano uno sabe Independencia ¿no es cierto? ajá mira a ver ¿cómo te explico? en la esquina hay una casa verde pero al lado oriente y ahí encima de la vereda ponen un jeep blanco enorme entonces uno va saliendo por Mateo y Toro Zambrano y se ve absolutamente nada del que viene del cerro a playa ¿no lo ves? no el que viene de playa a cerro subiendo ya de playa a cerro viene subiendo hacia el cerro ya el que viene del regimiento exacto claro y tú tienes que asomarte hacia adelante para ver si viene alguien ya te estoy entendiendo y no te puede asomar y no te puede asomar un poquitito porque tienes que asomarte completamente porque es un enorme y es que plantan ahí y ya hace mucho tiempo va a pasar un accidente y bueno nadie responde a ver si no sé no sé si eso vendrá carabineros no sé si vendrá carabineros 800 800 o inspectores no sé Jaime 800-800-134 ya ese es el número 800-800-134 ya Jorge ya que le vaya bien chau 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 que esté bien ahí me enviaron una foto del camión Porter atravesado pero no se ve muy legible si es pasado rota norte justo frente donde venden pan con chicharrones y es un choque Porter se incrustó en un camión pero si está habilitado para pasar ya sigue el aforo sigue el aforo sector Cerro de la Cruz fañaron señores sin luz en las calles hace dos días a ver dice ¿queda obligación votar? es obligatorio todos aquellos ciudadanos que se encuentran incluidos en el padrón electoral y que tengan entre 18 y 70 años de edad a la fecha de la elección nacional tienen el derecho y el deber cívico de votar si lo que pasa es que eso era cuando era voluntario pero ahora no olvidemos que es obligatorio por eso yo quedo en la duda ¿cómo se nota que la benzina a los políticos se la pagamos todos los chilenos por eso no hacen nada para bajarle el precio se esperan 35 semanas más de alza pronto se va a venir un paro nacional nunca antes visto hola buenos días oiga desde circunvalación hasta laguna los patos no hay luz ¿hasta cuándo la corte de luz amigo ese? Jorgito justo ahí en el kilómetro 11 norte al frente de un negocito chico y ahí justamente hay unos panes con chicharrones muy bueno muy bueno ya oye la señora o el dueño va a vender cualquier cosa le cuento que llevo más de 30 horas sin luz llamé a la 1.45 AM del día ayer y todavía no tienen a reponer la luz soy la única en mi sector sin luz parece que se soltó desde el poste no será mucha la espera ¿quién me paga por los alimentos que se me descongelaron? otra cosa esta debe ser la vacunita la que están provocando tantas muertes por derrames cerebrales Juanita en línea ¿cómo está? buenos días ¿sabe usted que toda la parte de la Filroy y parte del barrio sur de los pasajes todos sin luz ya como una semana y la otra consulta señor Gómez es la mamá tiene casi 100 años ¿cómo es posible que una persona esa pueda ir a votar? claro vamos a tratar de averiguar respecto al tema o si muchas gracias sí, claro sí, sí, sí muchas gracias por llamar también podríamos llamar a María Teresa Cusman ¿tú tenías el número Luis? ¿le podrías pegar un llamadito? te acaban viendo una foto del accidente igual Luis habría que ampliarla un poquito así para para que podamos mostrarla a nuestros auditores ¿qué más? don Jorge buenos días lo del puerto la atravesada acá como ha sido usted pasada el ruto norte está atravesada en la vía de la mano izquierda justo ahí es donde venden los pan con chicharrones pasada el ruto norte y está la carretera bastante con escaches el agua ya gracias ¿usted tiene un número de telefónico de la superintendencia de electricidad? no, yo no lo tengo llevan dos días sin luz me dicen bueno Dios don Jorge lo llamo porque tengo una lavadora para regalar ahí usted me avisa para que coordinemos y la demos porque la tengo ahí y nos lo estoy ocupando ya don Jorge buen día ya lavadora le voy a pasar el dato ahí a la gente del incendio con la lavadora ellos necesitan en este momento ahí algunas cositas para para que puedan ahí salir adelante con los papás ya ahí tenemos el imagen del porter que está atravesado es un porter blanco con una guincha roja abajo es el que se el accidente que se produjo ahí en el sector del kilómetro 11 de la ruta 9 y hay una sola vía disponible una sola vía habilitada que es la vía la vía derecha porque a la izquierda el camión está atravesado pero está expedito lo que sí está muy escarchado muy escarchado ya me envían fotos de la parte alta de la ciudad también está con mucha escarcha mucha nieve el sector alto de la ciudad ¿qué más? Hola Jorjito buen día oye con respecto a la persona que preguntó si el PCR se puede pedir o sea si la empresa puede pedir el PCR si puede pedirlo siempre y cuando sea a costo de la empresa ¿cierto? porque tampoco no corresponde que la empresa esté enviando donde haya lugares gratis porque eso no es así tiene la empresa que gestionar las horas para ir a hacerse los exámenes de PCR o antígeno si eso fue lo que dijo la persona le están tomando en el trabajo una vez a la semana el PCR y claro si se puede si se puede ¿qué más? Jorjito mire disculpe mire no sé si se habrá pasado un aviso estoy arrendando una casita de dos piezas amor ya pero después las nueve y media se ha visitado los velorios y foliadores son para ir a acompañar al difunto o difunta y familiares pero jamás para ir a sapear y salir capuchando quien ando quien no andar preocupado hasta si ando el gobernador eso tiene un nombre vamos con Alejandra Vera nuevamente Jana ¿dónde estás? en una de las bencineras ubicada ahí no vamos a dar la empresa pero ubicada aquí en Eduardo Frey donde también podemos ver lo que te señalaba hace un instante de los lugares que se encuentran aún sinergia eléctrica a los postes de alumbrado público y para abordar el tema de hoy el anuncio que se va a conocer el día miércoles sobre esta nueva alta en los precios de los combustibles 13 pesos nada menos que 13 pesos en la nueva alta que tenemos como ustedes mismos lo señalaban tempranita en la nota de prensa que teníamos para pingüinos multimedia oiga la compañía está tal detalló que las pensiones de 93 y 97 octanos tuvieron un incremento en su valor de 12 pesos al igual que el diésel y el gas licuado de uso vehicular oiga por lo menos en esta que está aquí en Frey antes de llegar a la escuela argentina no vamos a dar la empresa ya subió el combustible la de 93 octanos está a 1.274 mientras que en la que se encuentra en Salvador Allende con avenida Eduardo Frey Montalva todavía no sube el precio del combustible así que igual hay el llamadito para nuestros vecinos de que claro no es que vayamos a dar una tremenda vuelta buscando pero la mayoría de las benzineras suben pasaditas a las 10 de la mañana sobre todo las que se encuentran ahí en Diagonal Don Bosco como hay dos hacen competencia son las últimas en subir los precios ya Jana sin comentario gracias amiga que te vaya bien sin comentario muy buenos días 1.112 el petróleo 1.112 el petróleo increíble ya hola podrían haber hecho el carnaval en Bunles donde está el hospital naval y que bueno que no haya juegos artificiales ruta natales puntarena puntarena y aquí por la altura del planta hidrógeno verde nevando dice ya yo no soy de esta zona ando de paseo y me llama la atención de la forma en que se estacionan los vehículos en zona franca esto lo realizan de punta y no de retroceso que así debería hacerse por medida de seguridad ya que en la eventualidad de una emergencia es más rápido y segura la evacuación ahora también estoy escuchando los oyentes de los vehículos que trasientan la carretera con luces altas esto creo que lo hacen debido a que la demarcación de la ruta hacia el aeropuerto es prácticamente nula y se pierde la ruta buen detalle ¿qué más? ¿dónde esto? esto es el río en agua fresca me dicen ya hay que desviarse por Barranco Amarillo y salir de la pesquera cerca de la pasarela está libre dice no sé la ruta igual está expedita pero hay que pasar por la derecha del camión las personas que esperan en el buen locomoción que quedó claro por ley la locomoción no puede detenerse a subir o bajar pasajeros en doble fila por culpa de los taxistas que de este lugar lo ocupan como estacionamiento bueno pero que al ganar algo entonces ¿cómo van a ganar los taxistas la ley del tránsito? o sea no entiendo la autora navarra y albergue se puede morir de hipotermia pobre gente con este frío dice buen día sería bueno que transporte coordine con JunaEV y la concesión de las micros que respeten los pases escolares que aún no los renuevan y los estudiantes los choferes no los respetan la tarifa obligándolo a pagar adultos buenos días hace un par de años hice ver la falta de luminarias en la bajada de Perroquí Tierra Cerda la cuadra al lado del cerco del parque es un peligro ojalá vengan a ver ahora de noche dice tengo un burrito para regalar ahí está le vamos a pasar el dato ahí a la gente de los reservistas voy a anotar el número para que después le pase el dato ahí a la gente de los reservistas muchas gracias buenos días ¿qué pasa con los pasos peatoriales ya ni se ven cuando atropellen a alguna persona ahí los van a pintar de nuevo buenos días acá en Calle José Violillo con Daniel Ramírez quedaron los fierros puestos con cables incluidos para instalar un post y nunca lo hicieron ya han reventado un neumático de vehículo y ¿quién responde? por favor pero reventaron un neumático de vehículo o sea si se suena la vereda reventan el neumático imagina estaba viendo la imagen que mostraron de las personas que duermen en la calle en los paraderos es lamentable que las autoridades no se preocupen de eso porque son seres humanos imagínense uno dentro de su casa siente frío con calefacción ¿te imaginas a esa persona? buen día hermosa misa como la amanecía nomás Gloria Bírisis quedó claro que del estallido social nos pidieron nos pidieron cambio de constitución ya temas políticos ya dijimos que acá no metemos quería saber si como canal pueden ver el tema de las calles sin iluminación producto de los fuertes vientos ya que Edmund no ha solucionado el problema a la brevedad durante la noche es una boca de globo y se hace difícil la visibilidad se agradece o sea a ver yo creo que no es necesario mostrar imagen de comprobar de que las calles están sin luz porque es cosa de tantear los mensajes que nos llegan no es necesario andar con nosotros con nuestra cámara afuera para saber que las luces de las calles están cortadas entonces tiene que haber alguna solución ahí que pasen máquinas en el camino prolongación Enrique Avello desde Villa Pudeto hacia arriba intransitable la nieve y la escarcha el agua han formado grietas inmensas hoy el cruzo de San Martín está terrible otra vez así que le paso el datito ahí a la a la gente de la municipalidad quisiera denunciar que todos los focos del camino viejo están apagados hace dos días por el viento quisiera saber si es posible aponer el proceso de reparación ya que es una boca de globo y los automóviles no respetan nada menos sin luz muchas gracias buen día te comento que hace una semana fui a cotizar a varios talleres de instalación gas GNC a mi vehículo particular y sabe que me di cuenta que ningún taller presta el servicio 100% bueno en el tema del equipo y funcionamiento bien nada que decir pero en el tema de orden limpieza del taller deja mucho que desear en presentación personal atrás en el cuidado con los vehículos cero kilómetros para atrás al final llevé mi vehículo donde pensé que iba a ser el mejor y al final cuando lo fui a retirar el capó todo rayado las manos todas marcadas las puertas una mancha del asiento según mi deducción estos talleres están acostumbrados a instalar a la locomoción colectiva total ahí nadie dice nada pero un auto particular que uno le costó mínimo que tengan un poco de cuidado aparte del estanque salió un millón con la instalación no fueron 100 lucas los extranjeros no son buenos ciudadanos los choripanes más baratos están en Angamo entre Armando San Gües y Chiloé ¿a dónde eso? está bueno saberlo bueno buenos días la verdad mucho que pensar tanta gente joven muriendo por ataque cardíaco por lo que escucho es lo mejor de la mañana déme la información por favor dónde venden esas delicias de pan con chicharrones ya los felicito por su ayuda a la comunidad me impresiona cómo corren la mayoría de los automovilistas pareciera que se van a llevar al mundo adelante cuál es la idea y cuánta sensibilidad le hace falta para conducir en condiciones de lluvia y nieve y escarcha sin importarle por la vida de los demás tres calles de puntarenas son pistas de carrera en el barrio Croata en la calle Quillota Sarmiento y Maipú en el barrio Prat la calle General del Canto Avenida España entre Español y Balmaceda para qué decir costanera Pedro nos escribe la calle Armando San Gües entre Pérez de Arce Capitán Serrano y Oscar Viel terrible boca de lobo ni un poste de lujo encendido y un peligro para las personas que pasan por las calles ya quince whatsapp pendientes gracias por los llamados gracias por los whatsapp gracias por nuestros lectores hacen noticias entonces este señor me llama todos los días para que yo pueda invertir comunícate al 2 29 29 10 porque los micros ya no están subiendo Capitán Guillermo ni su incumbalación ellos doblan por el Politécnico me cambiaron porque trabajé 11 años en un hogar de ancianos me cambiaron la BST pingüino radio la radio informativa las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de pingüino radio transmite pingüino multimedia entregamos el obituario en pingüino radio iván miranda miranda Elsa Mancilla Uribe ambos que en paz descansan transmite pingüino multimedia ya gracias por la sintonía 17 whatsapp pendientes nos vamos a leer después de las 9 de la mañana que tengan una excelente jornada ya vienen los matinales que estén muy bien buenos días pingüino multimedia canal 30 de la señal por cable canal 10 en puerto natales canal 62 en por venir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de todo lo que necesitas para outfit encuéntralo en el arte de vestir y kite neumático san jorge profesionales por siempre supermercado rofil el más económico de la ciudad peto pet shop clínica veterinaria y farmacia espacio pime tu bodega inteligente presentaron noticias a n en pingüino multimedia las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de pingüino radio la luna restaurant un lugar